a ver cuando me haces una pregunta si tu hija tendrá hijos con el joven no puedo decir el nombre con el joven lo que diga mi mano izquierda mi nombre es Luis más 34 6 40 30 23 23 es un whatsapp de empresa solo para preguntas relacionadas al precio de la lectura y de trabajos que previamente ven en los canales de youtube rituales, corazones y secretos mágicos de Luis A rituales de magia de Luis A y rituales de magia blanca para ti sin dragarte tendrá hijos con el joven Jorgito si aquí dice que si acá dice que si mira este es el joven no se que y esta es tu hija acá hay un número 8 un número 3 no se si son tiempos 8 años 3 años de relación o en 1 agosto o en 1 marzo y luego hay dinero de parte de él el joven Jorgito si tiene dinero pero también hay cartas de hijos alguien cumpleaños en enero no se quien cumple años en mayo la carta sale al lado de tu hija y tiene documentaciones trámites pendientes por llegarle la respuesta es si se va a tener hijos mínimo dos aquí marcan dos hijos aquí marca uno y dos la respuesta es si Juana vuelvo a repetir yo soy Luis y mi teléfono whatsapp de empresa no es un whatsapp normal es un whatsapp pero si tu escribes automáticamente te sale mensajes más 34 6 40 30 23 23 suscríbanse y síganme en el canal de youtube rituales curaciones y secretos mágicos de Luis A y rituales de magia de Luis A y rituales de magia blanca para ti donde soy Sindra Dark